La realidad es que ha sido una pretemporada bastante intensa, bastante movida, con bastante tiempo también, hace más de un mes que estamos entrenando y nunca es fácil crear un nuevo equipo con nuevos jugadores, un nuevo cuerpo técnico y la realidad es que no ha sido fácil, pero estamos muy contentos, muy motivados el equipo creo que ha entendido lo que quiere el entrenador, un nuevo vestidor en el que creo que las personas que llegaron son idóneas para lo que le hacía falta al equipo para apuntalar en lugares idóneos para lo que busca el plantel que es quedar campeón y no nos asusta decirlo porque la realidad es que desde el día uno que llegó el entrenador hasta el día de hoy estamos con la mirada fija que el domingo tenemos que salir a ganar porque hay todavía una espinita ahí que tenemos todos para salir adelante este torneo, creo que es de beneficio para nosotros aprender algo nuevo y el profesor y todos auxiliar acumular un grupo de jugadores primero que sean buenas personas que es una parte que prioriza el club sumado con aptitudes futbolísticas muy intensa, fueron trabajos muy buenos, nos ayudó la doble sesión y claro pues nos integramos, ahí vamos integrandonos con el equipo y preparándonos ahora sí para el siguiente partido pues primero que nada seguir trabajando, mejorar en todos mis detalles y pues esperar el debut el grupo se acopró bien el nuevo entrenador y esperamos que el domingo sea lo mejor para nosotros muy unido como siempre, es un buen grupo, muy unido y la gente que llegó tiene muy buenas cosas para aportar, es el comienzo algo bueno muchos jugadores han llegado de calidad y va a ser un buen torneo para nosotros y hay que empezar con el fin de hoy fue muy fácil adaptarme al sistema de juego que venían haciendo y creo que se ve en los partidos de preparación cada partido vivirlo como el último, siempre sube así, sube a la camiseta si no puedo marcar que mis compañeros puedan marcar gol